Vale, rotación, bien, seguimos, espérate que te vas a divertir, ahora te voy a hacer a este, este es mi nuevo amigo y como tienen vida para aburrir, oh dios, si señor, espérate, sácame más, sácame más, venga crack. Y muy buenas a todos jugadores y bienvenidos a otro episodio del canal Master Time Minion desde Drakensan, bueno, comentaros simplemente lo primero de todo, bueno, pedir disculpas porque tengo un mago que es un poco flojo, vale, ya es una cosa que creo que se sabe, pero bueno, aún así sigo diciéndolo, vale, el personaje no tiene 100.000 de años, no tiene 70.000, no tiene 600.000, vale, tiene 22.000, es una putísima mierda, probablemente, pero es lo que tengo, entonces, bueno, pues esto es lo que hay para poder hacer vídeos. Con ello, evidentemente, vuelvo a decirlo, creo que ya los que sois bastante veteranos en el canal lo sabéis, yo intento en la medida de lo posible no hacer vídeo tutorial y lo digo y lo repito, no quiero que sigáis lo que yo voy haciendo, yo os enseño lo que yo hago y luego después ya vosotros me decís, pues está bien, no está bien y punto, vale, pero esto no quiere decir que si veis este vídeo, si me estáis pidiendo hacer las combinaciones que os voy a enseñar hoy, las tengáis que hacer vosotros también, porque como os he dicho muchas veces, lo bueno que tienen los juegos de RPG, MMORPG, RPG normal, ARPG, JRPG, es que se adaptan a la forma de jugar de cada uno, entonces al final, evidentemente, bueno, pues os tenéis que buscar las mañas para poder sacarle los máximos frutos a vuestro personaje. Ahora mismo, una de las cosas que he hecho ha sido, porque evidentemente durante los últimos vídeos, si os habéis fijado, que seguro que os habréis dado cuenta, aprieto la tecla de eventos y aprieto la tecla de tienda continuamente y esto es porque tenía la tecla para el tema de las pociones en la R. Y bueno, pues esta tecla R era una putísima mierda, porque básicamente siempre andaba apretando la E o la T y al final se abrían pestañas que no se tenían que abrir. Así que he hecho una modificación en cuanto a lo que son de mi forma de, digamos, de teclado, ¿vale? Acceso rápido y básicamente me he dejado las habilidades de la 1 a la 5 y me he bajado la Q, la V, doble y me he dejado las pociones para la E y la R, ¿vale? De tal forma que tenga todo un poquito más accesible y más común, digamos, para mí. Me he enchufado un tónico de vida y un tónico de daños críticos porque los daños de, vamos, el valor de impacto crítico que tengo aquí es del 80% y con esto los daños críticos se ponen en 344, lo cual creo que particularmente está bastante bien. Ahora lo que vamos a hacer va a ser empezar con el tema mágico este que tengo preparado para hoy. Vais a ver una combinación que para mí es la combinación definitiva letal, ¿vale? Para mí. ¿Por qué? Muy sencillo. Lo que vamos a hacer va a ser jugar con control mental, que me lo habéis dicho ya varios, que bueno, pues que básicamente que intentáramos... ¿Vale? Solamente han entrado dos, no pasa nada. Bueno, esto que acabáis de ver ahora mismo os lo voy a explicar, ¿vale? No os preocupéis, creo que muchos de vosotros ya sabéis lo que acabo de hacer, pero bueno, lo voy a explicar simplemente para que nadie se me pierda. Básicamente lo que he hecho ha sido meterle en lo que son las habilidades y talentos, le he metido dos a control mental, uno que es básicamente para que haga de cabeza de turco y el otro para que pueda utilizar habilidades durante un tiempo de un segundo sin gastar mana, ¿vale? Entonces básicamente tenemos la singularidad por un lado, que la voy a poder utilizar dos veces, hasta incluso tres, ahora lo vais a ver. Y luego después aparte vamos a tener a ese cabeza de turco para que nos quite daño. Pero es que luego después además tenemos el guardián, por si acaso lo necesitáramos en una última instancia. Más allá de todo eso, otra de las cosas que he hecho ha sido lo del tema de... Vale, ahí me he equivocado poniendo la habilidad, pero bueno, no pasa nada porque van a pillar cacho igualmente. Bueno, he hecho otra cosita más que ha sido lo del tema de cambiarme el tema de la... Darme un segundo que se me acaba de ir porque estaba pendiente de esto que acaba de echar ahí lo que no debía. Bueno, básicamente le he quitado todo a la pirobola y le he metido a... Vale, aquí tenemos otro... otro élite. Le he metido al... Vale, vamos a hacer una cosa. Aquí sí que lo vamos a hacer así y vamos a hacer esto. Vale. Básicamente para que se centre en él y ya está. Listo. Le he quitado al tema de la pirobola todo lo que tenía con ella, ¿vale? Y se lo he añadido también a esfera congelada, que básicamente no tenía puesto lo de restaurar mana. Ya lo tengo, ¿vale? Disculpad si de vez en cuando me quedo así como un poco trastabillado, ¿vale? Pero estoy pensando tres cosas al mismo tiempo y mi cerebro no da para más. Es decir, además de no dar para más, es que da para poco. Vale, bastante bien porque no tenía puesto lo que quería. Bueno. Vamos a ver si podemos hacer la rotación bien. Yo digo que la he probado solamente un ratito, pero un ratito muy corto. Y me estoy dando cuenta que no la tengo todo lo bien que me gustaría, la verdad. Pero bueno. Enseguida lo vamos a ver y vamos a ver si conseguimos hacer aquí una buena rotación. Y sacar esto adelante. Vale, tenemos por aquí esto. Por aquí esto otro. Ahora enseguida estoy con vosotros. Vale. Antes he conseguido sacar hasta tres espirales. Vamos a ver si puedo volver a hacer magia. Ahí tenemos, tres espirales. Bueno, con esto básicamente lo que estamos haciendo es asegurarnos que tenemos todo el campo de batalla, por decirlo de alguna forma, con espirales en las que podernos mover. Lo cual particularmente me parece maravilloso. Vale, porque así tenemos una para el enemigo y otra para continuar recargando nosotros. Con lo que en este punto, digamos que el punto adicional que me da el meteorito, no sé yo cuánto lo vaya a utilizar. ¿Sabéis? O sea, lo podría seguir utilizando, evidentemente. Vale, vamos a meter por aquí ahora una de estas. Si somos capaces. Vale, perfecto. Hemos sido capaces. Vale, y ahora volvemos otra vez. Rotación, rotación. Vale. Ha ido con un poquito de delay, pero ha salido, ha salido. Vale, vamos a quitar nota ahí. Y bastante bien. Generamos un montonazo de caos alrededor con el tema de las habilidades estas. Pero a mí particularmente me está resultando muy divertido el hacerlo así. Wow. Vale. No tengo nadie... Vale. Ahora mismo, por ejemplo, no tengo a nadie a quien lanzarle mis habilidades. Así que lo vamos a hacer así. Podríamos haberlo lanzado aunque fuera un enemigo un poquito debilucho. Vale, nos vamos a venir para acá. Buen teleport ese. Crack. Me has recordado a mí en mis buenos tiempos. Y ya está, para tu casa. Vamos a quitarnos un momentito. Que no nos pille esa explosión. Bastante bien. Y bueno, con esta combinación ya os digo, voy bastante seguro. Ya habré perdido la opción de soltar esto. Así que bueno. De momento me sirve para poder quitarme estos de en medio y a este que lo vamos a matar ya mismo. Vale. Bastante bien. Venga, vamos a intentar continuar por aquí. Vamos a ver. No tengo ahora mismo la habilidad recargada. Así que nos lo vamos a cargar un poquito así de mano. Uh. Vale. Vale, ya está. Ven. Toma habilidades. No se suman entre sí. Así que... No sufráis si en un momento dado no... No notáis que de pronto... Con la espiral como que... Wow. Es que tiene puestas tres espirales. Debería bajarle muchísimo a la armadura. No. No se suman. ¿Vale? Hasta donde sé, no se suman. Vale. Bastante bien esto. ¡Ey! Vale. Pa, pa, pa. Vale, nos venimos a esta de aquí. Vamos a meterle por aquí un meteorito. Nos salimos. Que se había puesto la cosa tensa ahí. Poti. Venga. Ahí tenéis habilidades para un rato. Disfrutadlo. Vale. Bastante bien. Ya os digo que me gusta mucho la... La combinación esta, ¿eh? Vamos a meternos aquí. Vamos a meterle uno de estos. Tendríamos que quitarnos a este. Antes de nada. Ahí. Vale, perfecto. Y ahora vamos a continuar por ahí con... La doble. Venga. Vale. Solamente han entrado dos. No pasa nada. Porque aún así... Les vamos a hacer mucha pupa, ¿eh? Les vamos a ir haciendo bastante pupita. Vale. Y vamos con otra más. Estoy matando todo esto simplemente por... Por probar las combinaciones, ¿vale? Porque ya os digo que... Que a ver... Cara a un boss, por ejemplo... Eh... No voy a poder utilizar la habilidad esa. O sea, voy a tener que estar tirando de... Mételes un... ¡Oh, Dios! Me ha pillado la... ¡Oh! ¡Qué cagada, tío! Me ha pillado la explosión. No me he dado cuenta para nada. Estaba pendiente del otro y no me he dado cuenta para nada. Pero bueno, no pasa nada. Regresamos y ya está. Más se perdió la guerra y vinieron cantando. Venga. Subimos y vamos para allá. Me ha pasado también un poco por greedy. Porque estaba... Estaba intentando eliminar todo. Y bueno, pues no hace falta tampoco que limpiemos absolutamente todo. Pero bueno. El caso es que me he puesto a querer probar. Más que nada porque... Es una combinación de teclas que no he utilizado hasta ahora. Y bueno, pues vais a ver fallos mecánicos seguro, ¿vale? O sea, todavía estoy haciéndome a ello. Pero sí que es cierto que con la combinación esta que me he puesto yo ahora mismo de teclas... Por lo menos estoy contento, ¿vale? Vale. Vamos a pegarle a este y ya estaría. Todo el mundo muerto. Cojamos esto por aquí. Y ya os digo, aunque veáis fallos mecánicos... Disculpadme, ¿vale? Pero me estoy acostumbrando ahora mismo a lo que es esta mecánica. Y bueno, pues... Pasa un poco lo que pasa. Vale. Entonces, a ver si suelta robotitos. Que me imagino que debe estar a puntito. Vale, perfecto. Ahora ya podemos hacer esto. Bueno. Podemos, pero no ha salido como quería. Wow. Vale, y ahora. 5 por ahí, 5 por ahí, 5 por aquí. Vale, ahora sí. Ahora sí me ha gustado. Buena combinación. Le pegamos ahí. Joder, que no me podía mover. Vale. Ey, ey. ¿Por qué se ha abierto eso? Vale, le he dado la S. Vale, probablemente tenga que cambiar ese botón. Vale, me estoy poniendo un poco nervioso. Cacho. Vale. Vale, pero está pillando cacho. Está pillando cacho. Ah. ¿Por qué no ha pillado la Singu? Eso está feo, hombre. Hay veces que le doy a la Q. Y no noto que salga el... Que salga la habilidad. Pero bueno, aún así, he ido bastante más contento en este nivel que lo que he ido en los otros. O sea, bastante bien. Las otras veces que hemos entrado en Infernal 1, he ido bastante más apretado en esta primera parte. He muerto una vez, pero porque no he visto que estaba el otro. Y bueno, pues de una explosión sigo muriendo. Eso es algo que sigue estando ahí. Pero bueno, poco a poco. Vale, y uno de estos. Y a disfrutarlo. Vale. Bastante bien. A ver, nos hemos limpiado un pool. De una forma bastante sencilla. Particularmente. O sea, no me ha resultado... Difícil. Y le estamos metiendo bastante daño. Lo cual está bien. Vale, no hemos podido meter más. Pero le vamos a meter uno de esos. Y bueno, pues una limpieza de pool. Sencilla. O sea, una cosita limpia. Rápida. Vale, me gusta, me gusta, me gusta. Me está gustando bastante la combinación esta. Vale. Ahora sí que me tengo que meter aquí un poco. Vamos a meterle ahí el meteorito. Porque me imagino que esos no se iban a mover. Como ha sido el caso. Vale. Combinación, combinación. ¡Ey! No me ha pillado la segunda. Me parece muy falso cuando ocurre eso, eh. ¡Oh, oh, 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 oh! Todavía sigue buscando el dedo el... El... La R. No busca la E. Hasta que se vaya acostumbrando. Vale. Cogemos esto. Ah, tranquilo. Si vas a morir. Tú por eso no sufras. Don't cry for me. Vale. Ya tenemos habilidades. Perfecto. Ya está. Vale. Me dan un poquito menos de miedo estos elites. Lo cual está bien. Supongo. Vale. Ahora tenemos que entrar aquí. Nos ponemos aquí. Perfecto. Y fijaos que me están dando ganas porque no he llegado a utilizar el guardián en todo este rato. Me están dando ganas de quitarle algo al guardián y ponerle para que explote cuando termine de utilizar mis mierdas sobre un enemigo. Vale. Ahora una de estas. Vale. Perfecto. Ha entrado fino. Bastante bien, hombre. La limpieza de pulsa, ¿sí? Bastante, bastante bien. Venga, vamos a ello. Uno de estos. Y a seguir pillando. Vale. Baja el maná porque baja el maná. Pero bueno, parece que esos 10 por cada esfera se nota. Porque al final son 20. Media esfera que tengo ya ahí guardada. Si entre medias meto un par de proyectiles, pues eso que nos llevamos. Esto lo vamos a eliminar así tal cual. No vamos a utilizar rotaciones. Porque estos en general parece que mueren bastante bien. Ok, ok. Contento, contento me hallo. Contento me hallo. Vale, me gusta, me gusta. Vale. Un poquito por aquí. Un poquito de esto también. Vale, vamos a intentar no matar. Vale. Nada. Me lo he cargado. Así que como si no hubiera dicho nada. Vale. Bien. Me viene fenomenal lo del tema de que entren enemigos en escena, ¿sabéis? O sea, porque al final con el siguiente pool acabas eliminando peña. Vale. Entonces, una por aquí, otra por aquí, otra por aquí. Y vamos a ello. Nos eliminamos ahora todo esto y continuamos. Hasta luego. Ven aquí, anda. Que te están esperando. Vale, ya está. Bien, 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 bien. Vale. Tendremos que unir a este de aquí abajo entonces. Y luego después el de la puerta. Vale. Vamos a meterle a uno de estos. Vale. Una W por aquí. Y pin. Vale. Muy suelto, ¿eh? Muy suelto, muy suelto. Me está gustando mucho esta combinación. Vale. Vale. Estas las he puesto muy juntas. Pero me van a servir. Además que me ha venido estupendérrimo lo del tema de que... Que se haya metido ese ahí. Vale. Y vamos a por el elite. No sé qué ha pasado ahí, pero... He perdido la habilidad. Vale. Bueno, ya está, ya está, ya está. Esto ya lo limpiamos. Vale, bastante bien, bastante bien. Me gusta, me gusta, me gusta. Vale, ya podemos cerrar entonces esto y empezar el evento. Vale. Vale, hemos comido un poquito de daño. Vamos a necesitar un guardián casi seguro. Porque aquí se está liando parda, no. The next one. Vale. Vale. Y seguimos. Y seguimos con las rotaciones. Vale. No podemos venir ahora aquí. Ey, ey, ey. Clic a dónde es, amigo. No dónde te apetece. Vale. Bueno, 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 bueno. Vale, perfecta. Perfecta. He tenido ahí un momento de descuido. O por lo menos me ha dado un poco esa sensación. Como que no le estaba dando donde le tenía que dar. Pero bueno. Ha sido ahí como que me faltaba una habilidad. Hay veces que lo noto como que tiro la mierda hasta el control mental y no acierto alguna cosa por el estilo, ¿sabéis? O sea... Este se va por ahí a su fiesta. Vale, tenemos aquí otro élite. Tenemos ya la habilidad de control mental. Vale, perfecto. Venga, venimos para acá. Bueno, a lo mejor no hace fuerza que vengáis tantos. Vale. Meteorito por ahí. Y a romper putas cabezas. Vale, cuidado. Meteorito. Vale, como digo, ¿veis? Ya ha salido por ahí nuestro guardián de dragón. Que al final es el último en la rotación. Pero fijaos, es que todavía, aparte del guardián ese... Tenemos nuestra espiral y todo. O sea que, bueno, vamos. Que va muy bien, muy bien, muy bien la rotación esta. Me está gustando mucho. Porque tenemos muchas vías de escape. Que al final a mí es casi que lo que me hace falta. O sea, tener vías de escape. ¿Y por qué no sale la espiral? Pues no lo sé. Ya me ha pasado dos veces que voy a tirar la espiral y no... Como que no la pilla. No entiendo muy bien por qué. Pero bueno. A ver... Ahora me pilla tres. Bastante. Clean. Vale. Para cuando se quieren dar cuenta ya se han cargado a sus amigos. Y están solos. Así que... Me gusta, me gusta la rotación. Vale. Me da para tres, tío. Es que... Hay veces que no sale. Y veces que salen... Doscientas mil. Vale. Bastante bien. Entonces... Vamos a ver esto. Por aquí ya está todo limpio. Vamos al lío. Vamos a poner un poco como por aquí. Vale. No sé qué ha pasado ahí. Pero no ha pillado la... No ha pillado la historia esta. Y otra vez estoy sin espiral. Vamos a ver si sale ya. Ya sale. Vale. Vamos a pegarse a este. Le pegamos ahí el chicle. Y que se entretengan. Vale. Estupendo, estupendo. No era exactamente como lo esperaba yo esto. Pero ha salido bien. Ha salido bien. ¿Veis? Ahora no ha salido. Tío. No lo entiendo. De verdad que... Hay veces de esas que... Que no entiendo para nada como... Como funciona la... La rotación. Vale. He rescatado yo ese daño. Literalmente. Pero bueno. No pasa nada. Vale. Y este ya como es... El boss. Pues ya lo hemos matado al boss. Ya me he cargado a Tizan. Ah no. Ya decía yo. Ven aquí, crack. Leyenda viva. Vamos a meterle uno de estos. Y esta es mi rotación habitual. Pero vamos. Yo creo que va bien. Va bien. A ver. Por lo menos a nivel de lo que son los enemigos habituales. Si que... Va bastante bien. Vamos a meter un poco más aquí. Y... Para tu casa. Vale. Perfecto. En cuanto a lo que es hacer esto en Infernal 1. No me está costando trabajo. O sea. Vamos a ver. Voy con un tónico de vida. Voy con el extra de daños críticos. Pero en general. Para ir con 22.000 de años. Voy bien. O sea. Lo mismo que la otra combinación. No me gustaba. Con esta sí me gusta. Ahora vamos a ver un boss. Que es completamente distinto. Sí que de vez en cuando va a lanzar unos... Unos dragonios. Y vamos a ver si con los dragonios esos podemos hacer algo. Vale. A ver si nos sale alguna combinación interesante a partir de eso. Vamos a darle. Tirele uno de estos ya. Recordatorio. Lo estamos haciendo con blancas. Vale. O sea. No voy con esencias poderosas ni mucho menos. Vale. Vale, 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 vale. Ven. Y esto por aquí. Meteorito. Le quitamos un poquito más de daños. Vale. ¡Ey, ey, ey! ¿Por qué ha corrido tanto de pronto? Uf. Vale. Déjalo allí. Tío, tío. ¿Tío? Tío. No me esperaba eso en absoluto. Vale. Vamos a esperar un momentito para que se recargue al máximo lo del tema del guardián. Tío. Qué paliza me ha pegado, ¿no? Venga. Vamos con ello. Tenemos ya guardián. Tenemos guardián. Vamos a ponerlo ahí. Vale. Bueno, tengo guardián, pero como el que oye llover. Sin problema ninguno. Vale, 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 vale. Venga, vamos. No le he quitado ni un tercio de vida. Vamos. Ni un cuarto de vida todavía. Vale, hay que andarle un poco. Esa no la ha congelado. Esa sí. Vale. El gameplay. Venga, vamos a ello. Meterito. Dale estopa. Nos salimos. Otro de estos frames. Y este señor lanzaba unos dragonios, pero no los estoy viendo. Qué guapo estaría poder tirar el meteorito, ¿eh? Vale. No ha tocado en esta rotación. A ver en esta. A ver si te apetece, crack. Vale. Ahora sí te ha apetecido. Menos mal. Venga, vamos a darle. Disculpadme si me concentro mucho, pero de verdad... De verdad que es que... Ahora mismo me cuesta un poco, porque he cambiado la rotación de teclas, pero luego después aparte... Es que de por sí este señor, pues está más duro con mulo. Vale, ahora puedo utilizar... Pregunto. Sí, 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 sí. Se puede utilizar con los chiquitines. Vale, 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 vale. Pues ya está, ya está. Creo que ya a partir de aquí podríamos empezar a divertirnos. Vamos a ver si se da la circunstancia. Venga, a ver. Sí, sí, tú sigue con tus cosas. Que verás que risas. Vale. Vale, rotación. Bien. Seguimos. Espérate, que te vas a divertir. Ahora te voy a hacer a este. Este es mi nuevo amigo. Y como tienen vida para aburrir... ¡Oh, Dios! ¡Sí, señor! Espérate. Sácame más, sácame más. Venga, crack. Sácame otro. ¿Por qué no he regenerado? Pregunto. Vale, porque me he ido antes de tiempo de la espiral, ¿verdad? Vale, tengo que ir mirando entonces de reojillo. Tres segundos. Vale, ya está. Rotación, rotación. Vamos. Joder, me saca afuera, tío. Vale. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Venga, vamos a por otra. Meteorito. ¡Ah, que lo ha reventado! Que lo ha reventado de una. Bastante bien. Tío, que son tus amigos. Ahora ya no suelta más. ¡Ja! Crack, leyenda viva. Como se lo sabe, ya no lo saca. Pero como eres tan guarro. ¡Saca más pichejos de esos, hombre! ¡Qué feo me parece! Pero qué feo. Era lo que tú y yo teníamos un trato. Venga, vamos, 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 vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, se ha dado la vuelta en el ultimísimo segundo. No me ha pillado porque no le ha apetecido, básicamente. Vale. Joder, qué cabrón. Me ha echado, me ha echado. Me ha echado de la zona de confort. Vale. Vamos a tardar ahora un poco en recargar eso. Bueno, no pasa nada. Mira, mira, mira cómo me recargo. Mira cómo me recargo, crack. Ven a por mí. Ven a por mí. ¡Hasta luego! Vale. Vale, vamos a dejarle a ese para que se entretenga con él. Mientras tanto, vamos a ver si lo podemos rematar ya. Vale, se está comiendo el daño el de delante. ¡Uh, crack! ¡Uh, crack! Lo que te queda. ¡Uh, uh, 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 uh! ¿Qué te vas a morir? ¿Qué te estás muriendo? ¡Te moriste! Muy, muy bien la combinación. Se tarda mucho en matar, ¿vale? O sea, tienes que estar luego después dando muchas vueltas. Pero me ha encantado la puta combinación esta. O sea, es que encima todo te queda todavía la opción de guardián. Pero que ya veis que el guardián le dura dos segundos. Pero si puedes utilizar elementos del entorno, eh, con osolo puedes utilizar los lobitos. Si no, con aracna utilizas sus propias arañas para que la tengas entretenida. Vas utilizando las espirales para ralentizarlo. O sea, maravilloso. Me ha encantado la combinación. Espero que os haya gustado el vídeo. Y recordad, no soy un pro del Drakensan, ¿vale? No quiero ser un pro del Drakensan. Quiero descubrir cosas y pasármelo bien. Que a fin de cuentas es un poco en lo que estamos. Y espero que vosotros lo sintáis de esa manera. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Chao, chao. Chao, chao.